Vamos Con el nombre Plan de Consolidación para la Gestión del Modelo Territorial para la Provincia de Cauquenes damos comienzo a esta convocatoria que se encuentra acá en Cauquenes y por supuesto tenemos personalidades del ámbito público y privado y además con el representante en Chile de la Unión Europea Vamos adelante con la siguiente nota de la cápsula informativa Adelante Cauquenes Y nosotros aportamos con una parte importante de todo el presupuesto del proyecto es decir, con 100.000 euros de los 114 o 115.000 euros que han solicitado los otros 14.000 o 15.000 euros los tiene que poner la propia gobernación a través de los fondos que le hayan asignado para ello y nosotros también lo apoyamos siempre desde el punto de vista técnico o financiero cualquier duda, cualquier problema que tengan desde Santiago de Chile nos pueden consultar y estamos a la disposición de todos los proyectos Brevemente, ¿en qué consiste este proyecto de la Unión Europea? Bueno, consiste en un proceso territorial donde las organizaciones sociales van a poder, cierto, concretar metas que ellos necesitan y que ya nos han contado en talleres que nosotros hemos realizado en la gobernación de Cauquenes en los temas de infraestructura, fomento productivo, silbo agropecuaria y en el sector de pesca obviamente las juntas de vecinos nos han expuesto, cierto perdón, los agricultores nos han expuesto de que necesitan agua los pescadores, cierto, que necesitan una pluma hay diferentes proyectos por lo tanto con los 110.000 euros que nos está entregando en este momento la Unión Europea y el orgullo que tenemos como la gobernación de Cauquenes por ser el primer proyecto de Chile de tener un financiamiento de la Unión Europea nos hace, cierto, crecer mucho más y tener la responsabilidad de poder ejecutar este proyecto de muy buena manera para que todas las organizaciones sociales puedan hacer sus proyectos y poder, cierto, participar con el mundo público y el mundo privado y poder concretar las metas a las cuales ellos quieren desarrollar para poder crecer y vivir mucho mejor ¿Y cómo nació la idea de poder elaborar y mezclar el tema de investigación y la vinculación de lo público con lo privado? Bueno, la idea venía dando vuelta en lo que había sido el proyecto SPEED porque veíamos muchas debilidades en la participación de las organizaciones en la sociedad civil entonces veíamos que la propuesta de la Unión Europea nos permitía justamente fortalecer esas capacidades a través de cursos, de talleres de seminarios internacionales de una serie de fórmulas para fortalecer el rol de la sociedad civil que estaba muy debilitada en Cauquenes y que eso se había reflejado por ejemplo en que las mesas aparecían los públicos pero los privados no llegaban entonces habían varios indicios que nos permitían decir que hacía falta un proyecto como el que presentamos y lo otro porque en el fondo también sabíamos que había muchas consultas la participación ciudadana se restringía a la consulta pero después la sociedad civil se daba a su casa y no le hacía seguimiento a los proyectos no le hacía control ciudadano a la ejecución y por lo tanto la gente no sabía si avanzamos o no avanzamos entonces necesitamos también en el proyecto reflejar un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión pública en los temas de empleo de salud de educación perdón y de medio ambiente feliz primero que nada de que este proyecto haya sido aprobado por la Unión Europea que es un orgullo para la gobernación de Cauquenes y para todos los que participamos y confiamos en este proyecto en esta idea en esta iniciativa ¿Qué rol cumple la Asociación Gremial de Agricultores en el desarrollo de este proyecto? Nosotros estábamos participando la verdad es que de antes de que surgiera la idea de entrar a este proyecto de que se abría la postulación siquiera pero actualmente estamos como socios de la gobernación y de las uniones comunales de juntas de vecinos de Cauquenes, Chancu y Peyúhué ¿Y cuándo ya podríamos ver los primeros avances de este gran proyecto? Este proyecto está en este momento en la fase en que hay que se van a de financiación digamos y como coincide justo con la actividad de verano de verano entonces en esta etapa vamos a hacer como una etapa previa pero con fuerza va a comenzar en marzo lo más seguro cuando termine todo el proceso de financiación Único en la historia de Cauquenes es la noticia que acabamos de recibir la vinculación de lo público con lo privado y el financiamiento de la Unión Europea con este gran proyecto que acabamos de escuchar y por supuesto en la voz de los especialistas quienes nos informaron de qué trata los tiempos y muchos otros temas si quieres volver a ver esta nota recuerda en youtube cauquenino.com podrás ver estas y otras que vinculan a los adelantos que tiene nuestra provincia nos vemos hasta una próxima nota de adelante Cauquenes